Primero una actualización sobre el avance de los Doritos, como veis están cada vez más cerca de Saturno y de Titán Estamos usando el mando, estoy grabando tanto en el PC como en la consola para aprovechar el tiempo Pero si como veis estamos jodidos, cada semana es más evidente Pero bueno ahí tenéis la actualización con las pirámides, tampoco esperábamos mucho más Eso si, vamos a ver si ahora desde la torre se puede ver el Almighty, eso va a estar interesante Luego entre otras noticias, creo que voy a tener que borrar uno de mis personajes Porque dije en Twitter que si no ocurría nada nuevo iba a borrar uno de los personajes Y no ha ocurrido nada, mira podríamos decir que lo de las pirámides y eso, pero eso no cuenta, eso ya lo esperábamos En fin tenemos la última aventura sobre los laureles para obtener alguna de las carcasas que os falten Cualquiera de las tres, porque en verdad cualquiera de las tres os puede faltar Y también tenemos las medallas y contratos reiniciados, incluyendo los semanales que dan polvo luminoso Os recomiendo completarlos solo para eso Obviamente es la última semana para haceros con Heredero Natural Así que terminad los triunfos que os falten Aprovechad porque el 11, el próximo martes 11 termina el evento Y por cierto, voy a hacer un directo especial para despedirnos por así decirlo De Juego de Guardianes, vale, para darle... Como voy diciendo, aprovechad, vale Y también voy a hacer un directo de Juego de Guardianes representando a los hechiceros Que es mi main clase, obviamente os animo a todos Pero soy main hechicero así que vamos a recañar a los hechiceros en mi directo Para ver si subimos un poco esa bandera Por cierto, esta última semana hay dobles puntos Si es que no hay más, al menos, o sea, recuerdo que Bungie nos dijo Que habría un aumento de puntuación considerable Al menos de un doble o quizás triple, puede que más De puntos que se obtienen por cada medalla entregada Para que esta última semana los cazadores tengan tiempo de alcanzar a los hechiceros Incluso a los titanes Dudo la verdad que puedan alcanzar a los titanes Ya nos dijeron que incluso Si estaba muy, muy separada la meta Así se iba a quedar, vale Aunque hubiesen más puntos Pues si no se podía alcanzar, no se podía alcanzar Pero que sepáis que en verdad hay dobles o triples puntos Puede que más Y esta última semana es en la que más va a contar el evento Así que igual los titanes están cansados Y podemos llegar a empatarlos al menos Así que que sepáis eso y aprovechad Como os digo, voy a estar haciendo un directo Y no solo va a ser un directo de Juego de Guardianes Sino que voy a sortear algunos DLCs de Shadowkeep Edición Deluxe Que incluyen todas las temporadas Si os interesa más, vale Tanto para Play 4 como para Xbox One como para PC Así que estad atentos al directo Probable que sea mañana miércoles, jueves o viernes Puede que sea el fin de semana Pero seguramente uno de los tres siguientes, vale Os vais a ir por mis redes sociales Y el directo va a ser en Twitch En mi canal de Twitch Así que seguidme en Twitch Tenéis el link abajo en la descripción Si aún no me seguís para no perderoslo, vale Sortearé al menos un par de cada una de las plataformas Podéis estar seguro de ello en el directo Así que... Ahí está eso Al margen de eso ya veis como va la cosa, vale Los titanes están que se salen Hechiceros siguen ahí, ahí En la mitad Y los pobres cazadores no sé cómo lo han hecho Para bajar más Ahí está, ahí está Ese cazador Carlos Apoyando a su clase Si me gusta En fin Vamos a ver qué tal va esta última semana En la que va a haber un aumento en los puntos A ver si es que puede llegar a variar un poco esto Pero me parece que se van a llegar al evento Y bueno, al menos Zabala estará contento Se ha creado todo esto Mientras se acercan las pirámides Estamos todos a punto de morir Y al menos su clase va a ser la ganadora Estarás contento En fin Parece que no ha habido más cambios Al margen de estos esta semana Esperamos que llegue todavía la aventura de Fairwinter Y todo aquello que hemos mencionado Que está en los archivos del juego Pero por ahora nada Así que os informaré si es que se encuentra cualquier otra cosa Pero por ahora continuamos con el resto del reinicio En cuanto a actividades poderosas Aquí tenemos la del nómada Que os pide 8 contratos de Gambito Hawthorne os pide 5000 puntos de experiencia para el clan El armero 8 contratos de la armería Shaxx 8 contratos de Crisol Zabala 8 contratos de la vanguardia Y evaluante os pide canjear 25 medallas de juegos de guardianes esta semana Pasando a la luna Esta semana encontraréis la misión en las profundidades Y la incursión y la mazmorra como no se han reiniciado También tenemos las cazas de pesadillas de Tannix El marcado Dejad que baje un poco No estoy acostumbrado a empezar Luego también tenemos a Servidumbre de Zaytron El celador Y Orgullo de Escolas Que el de los Keles También se han reiniciado como no la de Eris Que os pide completar 4 semanales Y la de Latrio Que os pide completar 30 Bueno derrotar 30 pesadillas en el puerto de las Lamentaciones Luego el búnker de Rasputin Esta semana si no me equivoco se encuentra en ello Es decir el desafío semanal Así es Os pide completar 2 contratos de los de ello En particular ¿Vale? De la estratega Y parece que el punto crítico no se encuentra ahí El punto crítico parece estar esta semana en Mercurio Aparentemente Aquí lo tenemos ¿Vale? Y obviamente tenemos 4 aventuras aquí en Mercurio Tenemos las varias heroicas Así que ahí puedes escoger En fin la única heroica por cierto es esta en verdad Vale ahora que lo recuerdo Y bueno suerte con ello y con las recompensas Luego tenemos Crisol Que os recuerdo ahora la equipamiento hito ¿Vale? Al menos esta lista de aquí abajo 4 partidas si tenéis equipamiento hito Suerte para que sean victorias Tenemos los modos caos Y duelo O sea caos Que os permite sacar super cada 2x3 Os va a ayudar muchísimo a sacar esos laureles O sea impresionante O sea aprovechar este modo de juego definitivamente Para darle caña a este evento ¿Vale? Juegos de guardianes Luego en Gambito también Tenemos equipamiento hito a las 3 partidas Suerte para que sean victorias Pasando a asaltos Esta semana empezando con el suplífico Es lo más interesante Yendo directamente al gran maestro De hecho espérate Vamos a mirarlo desde aquí Así podemos ver todos los modificadores Ahí está Esta semana tenemos el asalto de ocaso Del contrabandista de armas Con tierra calcinada Campeones imparables De barrera Antiradar Modificadores de gran maestro en general El extinguir Reanimaciones limitadas Y estrata gema de zan Que aumenta el daño solar Y el daño recibido en el aire Así que cuidado con eso No voléis mucho También tenemos los asaltos de vanguardia Con equipamiento hito ¿Vale? Esta vez con modificadores De quemadura de vacío Hierro Y peso pesado Así que sacadle partido a las pesadas El resto de ocasos esta semana son Terminable perspicacia Siniestro del éxodo Del éxodo Y el cubil hueco Suerte con ello Y con las recompensas exclusivas Si las andáis buscando Y ahora Vamos a ir rapidísimamente A la costa enredada Perdón A la ciudad onírica A ver cuál es el desafío ascendente De esta semana En lo que vamos para allá Aquí podéis ver La tienda de ververso De esta semana Aquí tenéis los de plata Podéis pausar un segundo Si queréis verlos Y en cuanto a los de polvo Tenemos carcasa mariquita Tenemos mejor puntuación Proyección de hechiceros Y arenas negras de rivalidad Aquí podéis ver El resto de ítems por plata Y polvo luminoso En el caso de la armadura Que hay esta semana en particular Luego pasando al resto de ítems De plata Que se pueden comprar esta temporada Aquí veis los de esta semana en particular Varios de estos Podrán obtenerse Con polvo luminoso Así que no creáis Que son exclusivos De comprar con plata Pero como os digo Eventualmente estarán en la tienda También tenemos Tenemos el gesto de reconocimiento La proyección de cazadores Espíritu de equipo Y de jaz Que justo acaba de llegar Mientras estaba comentando esto Tenemos también La sparro vuelta victoriosa El gesto del Hebal Hop Tenemos representar Y luz de antorcha Además de la entrada De Cibre Clash En fin Eso es todo en cuanto a los cosméticos Y ahora rápidamente Vamos al desafío ascendente Luego para dirigiros Al desafío ascendente Esta semana Tenéis que ir A Rea Silvia Enseguida os lo muestro En el mapa Estamos justo aquí A la entrada del palacio Y tenéis que seguir El camino que vais a ver De fondo en pantalla Por cierto Aquí podéis utilizar Rasparro Igual en interiores Tenéis la sensación De que no se pueden usar Porque no suelen poder invocarse Pero en este caso sí Así que aprovechad Para utilizar Rasparro Y llegar antes al desafío Ahora mismo No tengo la pintura activada Así que no vais a ver Lo que viene a ser La entrada al portal Pero no tiene pérdida Porque se encuentra justo En la cima de la cabeza De una de las estatuas Y no hay ningún tipo de pérdida ¿Vale? Simplemente tenéis que seguir El camino que veis De fondo en pantalla Para llegar a la sala Que se encuentra ahí Al final Por cierto No tengo mucha habilidad Aquí con el PC A la hora de ir con Sparro En particular Pero ahí Una vez llegáis a esta sala En la estatua que veis Ahí al final Justo al final O sea es decir En lo alto de la cabeza Encontraréis el portal Podéis subir A través de esas bolas ¿Vale? Pero también Con la pintura activada Si entráis desde ahí Más o menos Desde el centro de la sala Veréis que hay una serie De plataformas Invisibles Que con la pintura Se pueden ver Que os van llevando A la cabeza también Donde está el portal Suerte con ello Y con las recompensas Parece que eso es lo más importante Esta semana Queda literalmente Un mes Un mes Y cuatro días Para que comience La próxima temporada Es decir El 9 de junio Para que comience La próxima temporada Y aún no sabemos casi nada Así que Estas semanas Debe empezar a dar Bastantes detalles Sobre lo que está por venir Y no solo las pirámides Que en verdad Ya sabemos que están por venir Las pirámides Pero ya veremos Como la introducen A ver como se llama La temporada Y que tiene que ofrecernos A ver si algo se parece A la filtración Que hubo hace unos días También En fin Os contaré informando De todo esto Como no Pero por ahora Esas son todas las novedades De esta semana Del 5 de mayo Continuad atentos al canal Porque va a ver más Como estoy con el directo De muy pronto De Juegos de Guardianes Y puede que en algún otro directo También haga algún otro sorteo Pues esta semana Kips Ediciones Deluxe Que incluyen los 4 DLCs Para Play 4, PC y Xbox One Así que seguidme En mis redes sociales En Twitch sobre todo Donde voy a hacer los directos Y estad atentos Porque van a ir cayendo Por ahí para los afortunados Así que dicho eso Espero que os haya gustado el vídeo Que tengáis un muy buen día Suscribíos si no lo estáis Decid a vuestra madre Que queréis Bendiciones Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Adiós Vale bueno Lo había Lo había dicho en Twitter Y aunque puedo decidir No hacerlo Mira Hay que sacrificarlo Hay algunos que pedían Que borrara mi hechicero Pero no No voy a borrar mi hechicero Ni de coña Ya lo sabéis Este ha sido el que ha pillado Porque mira Me parece que pilló el año pasado Porque tuve que borrarlo Para hacer la primera misión De Destiny Y unos meses después La añadieron con Shadokip En Destiny 2 Pero Da igual Ese cazador Volverá Volverá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!